La 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 No, no, no Hubiera dado todo por no ser yo todo el lo que cometiste Pero el hubiera no existe Si me tuviera aquí confesaría que pa' ver a mejor fuiste Y el tuviera tampoco existe Yo me soñé volver para intentar recuperar lo que me diste Y luego de eso te despediste Y sé que no fue la mejor versión de mí la que ayer tú conociste Y eso me pone más triste Sabiendo que en ti tenía todo lo que un día hubiera deseado tenerte Perdí la manera de hacer que sonrieras como merecieras que hicieras mujer Pudieras siquiera encontrarte allá afuera de verte de nuevo que no quieras verme Sé de ti todo y encontraré modo de verlo a la cara y contárselo a él Si te quieres ver llorar, preguntar por mí Dile que te cuente la razón por la que fui El hombre que más se llamó Pero que al partir no era mi intención el lastimar su corazón Si quieres verla sonreír, háblale de mí Y ella te dirá cómo fue que se le olvidó Todo aquello que eras tú cuando me conoce a mí Y ahora te aseguro que ni se acuerda de ti Escucha, sé que te duele aceptarlo Pero pues perdiste esta vez Reprobaste en un lugar donde yo acabo de sacar diez Eso te pasa por creerte que tienes el mundo a tus pies Ella es feliz y ahora la trato como la reina que es Descuida Que lo que ella y yo sentimos ven su vida Y sabes bien que cuando un amor juega mal pronto se olvida Porque ella no está dolida, mucho menos confundida Es más, ni se acuerda de ti, ahora soy yo el amor de su vida ¿Quién la cuida? Ya sé que todos sus días tengan sentido Conmigo ella hacían de lo que contigo no había sentido No vengas de arrepentido después de haberle mentido Ella es cosa del pasado por si no lo has entendido Si no quieres ver llorar, pregunta por mí Dile que te cuente la razón por la que fui El hombre que más se llamó Pero que al partir no era mi intención el lastimar su corazón Si quieres verla sonreír, háblale de mí Y ella te dirá cómo fue que se le olvidó todo aquello que eras tú Cuando me conoce a mí Y ahora te aseguro que ni se acuerda de ti Perdiendo Ya no queda más para decirte Saber perder y saber rendirte Más no la culpes a ella Si hay escuchado en mi nombre su sonrisa se pone triste ¿Cómo te hago entender? Que no lo hago en mal plan Ella ahora es mi mujer Lo debes de aceptar o que Fuiste su novio pero eso fue tiempo atrás Si no quieres ver llorar, pregunta por mí Dile que te cuente la razón por la que fui El hombre que más se llamó Pero que al partir no era mi intención el lastimar su corazón Si quieres verla sonreír, háblale de mí Y ella te dirá cómo fue que se le olvidó todo aquello que eras tú Cuando me conoce a mí Y ahora te aseguro que ni se acuerda de ti